This is the motherfuckin' Reveal Hey, me pregunto y mami Este es el perfecto de la iglesia Si no se acuerdan no pasó, ese es su lema Trajo una botella, paro con las piernas Su amiguita pa' to' el lado la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayo Si no se acuerdan no pasó, pero esta vez ya me va a tose Puso pa' la cuenta cuando la noche Calió, bebé, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Se me interesa de mí, pa' que el booty te bote solo, man Ya caí en la noche, la gata se va a dar del pocha, la toca pega Así que no me conoce Me la ganó a mil pocas y darle a bailar Me beso Cuando lo hacemos, ella se viene Rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez me estará amarrado Ella se prende como la que nocha Las flores que le regalaron se pusieron pocha Con sus fueras jugaron como quien juega en la pocha Por eso es que conmigo la noche se desarrolla Patalón, voto por voto, me se curivo a voto Tú me tienes tonto, eh Cándalo, escoge su posición, si la vulva aprobada Ella acaba como una misión Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me explico Tú no estás buena, estás buenísima Háganla difícil, espalísima En la intimidad no eras tan tímida Lopísima Porque cae la noche y queda que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su narguitaje Baby yo sé que ya no estaba maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena tanto En la intimidad no es tan tímida En la intimidad no es tan tímida No quieres cenar conmigo pero sé hacer de todo Y disparar al conductor Va a tener que reclinar El asiento es copiloto en el Corolla Pidme por lo que pienses cuando estás sola Dejó en la peli muy lianteo mientras me monta Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gusta el exótico por lo que veo Y yo pica colores baby yo te entiendo Con escupa la fecuencia flaca en tu me prensa Y es que hay una noche La cata se va con del cocha la toca teca Así que no me conoce Y me la ganó en mi toro se la lula baila Por eso Cuando lo hacemos ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo Y da la misma venada Me suena marre con esa anagota Me hace falseta y le sube la nota La angaquijese la fiesta a la costa No quiere un bobo que fume que ha chispa en el sota Si no hangeo con uno en el tú Nos fumando de camino pa' lo atamo Paramo' lo oscuro, tres risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logra' que me azore Cuando lo mueve llevando son flores Un décimo creí en la isla de actores Pichol hace más como sigas mayores Ya cayó la noche estamos golfos Cuando se lo desabrocho y me hace un 8 Vio que diga a mi suegra por tenerte Que por cierto llego el día de mi suerte No estoy en la vecina pero papi ella es la elite No quiero hijos pero sirvo pa' que practique Conte contra la pared, quiero un perro y leo y trapo La pongo a estirar la pierna como en el palet La carita a la clanda, templo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes grateo Acabo' y salí en la discoteca que mareo Porque me subí en la nata, así yo te veo Quiero un personal lo que mandaste un video Avísate un bollo que esta noche te rescasa Rompimos la cama, menos mal que no en mi casa Ella cayó la noche y yo soy una gárgola Te escuché salimos pa' resolver del carro Pa' los tres, pa' que me vea en la calle No sé de un carter, dejame pos' su firme como si fuera el cuartel Si nos repetimos, se le nota la maldad Como de realidad está puesta pa' pegar Quisimos, quisimos una flor y la vimos Es que lo de nosotros mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar de los capítulos por partes Solo quiere conmigo por eso no me comparte Pero son los de la cama que quiere amarrar en seguida Yo la noche, la nena se va a dar de posse Ahora toca pegar, hace que no me conoce Y me da inmano en mi esposa, de la baila Por eso, cuando no hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estará amarrado Todos los años soñamos en una habitación sin luz Y míranos ahora Bolsito de dios cuando sale Y un biblineo que hace que pita el detector de mentales El terror de las cales Un clon y botellas que van todos los malos Yo la noche, la nena me dijo que no te hace pues la cosa a fumar Y la prefiero a ella aunque tiren un bar Quiere repetir la noche de lo que hable la original Con ese flow, 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 flow Así ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ring me do know Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada, ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No te has ido y ya quiero que regrese A una habitación Dale prenda y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron ¡Suscríbete!